Era la ciudad que había conocido antaño, la antigua ciudad leprosa, donde multitudes mestizas cantan en honor de extraños dioses y golpean gongos impíos en criptas bajo infectas callejuelas cercanas a la orilla. Las casas carcomidas con ojos de pescado me miraban de reojo inclinándose a mi paso, ebrias y medio animadas, mientras sorteaba inmundicias hasta franquear la puerta del patio negro, donde debía estar el hombre. Las oscuras paredes se cerraron sobre mí y empecé a blasfemar a gritos por haber entrado en aquel antro, cuando veinte ventanas de repente estallaron en una luz salvaje y se llenaron de hombres que bailaban, locas piruetas mudas de la muerte les arrastraban, pues ningún cadáver tenía manos ni cabeza.